Hola, y bienvenidos a B de Biología, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la biología de la última semana. Empecemos. Eh, 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 Wikisema, pero bueno, por favor, ¿qué es esto de robarme la intro? A ver, lo siento, pero esto tiene derechos de autor, así que... Deberás usar otra cosa. Gracias por ver el video. Es bastante notorio que según la hora del día, los seres vivos reaccionan a los cambios ambientales, como el día y la noche, pero ¿realmente existe un reloj biológico? Pues como lo demostraron el pasado 2 de octubre los ganadores del Nobel de Medicina y Fisiología, el ritmo sicardiano es altamente complejo, y es en raíz a ciertos genes que expresan ciertas proteínas que aumentan a la llegada de la noche y disminuyen llegando el día. Por lo que el reloj biológico es completamente real. Esto se complementa con receptores de fotones, como lo son nuestros ojos, por ejemplo, permitiendo tomar decisiones como dormir o abrir las flores, como es en el caso de las plantas. Así que no te extrañes si te das sueño cuando oscurece, pues tenemos un reloj biológico real que nos regula esta situación, siempre y cuando no se vea alterado por otras razones. Todo esto está regulado por complejos sistemas de moléculas en base a la luminosidad del ambiente. Como siempre los respaldos en la descripción, incluyendo la página oficial del Nobel. Y si te quieres enterar de todas las noticias de la semana, te recomiendo que visites el canal de C de Ciencia. Si bien he subido videos semanalmente, cada vez me está costando más hacer estos videos, por la ausencia de computador y las herramientas, así como el exceso de actividades que tengo. Por lo que si me quieres ayudar con donaciones, puedes visitar mi cuenta de Patreon. Puedes acceder dando clic aquí. Agradecer también a tu electrotécnico, quien me ha prestado su propio computador para poder hacer estos videos. Dejaré el link de su canal por acá. Y agradecimientos especiales a todos los que me están ayudando por medio de Patreon. Recuerden que video todos los miércoles y show en vivo todos los domingos. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens. ¡Gracias!